Porque eres la razón de mi vida Mi fuerza, consuelo y alegría Porque eres el amor que yo soñé Y sin ti estoy perdido y nada soy Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo redicario Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos, tus manos los bendecirá Y en mí, tu corazón los salvará Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento, Señor En ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor, tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga hacia mi lado Paso a paso contigo contaré Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Tu eres digno de ser preferido Amado y servido sobre todo, Señor Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Ay, 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 ay Amado y servido sobre todo, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Cruino maestro del cielo me miras Tu ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Divino maestro del cielo me miras Tu ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!